Hola, pues nosotros aquí decorando uno de los huevitos que vamos a esconder para que Chuty los encuentre. No nos hemos complicado nada, teníamos unos plumones de colores y se pintó y se ve bien. Nos dirigimos a ustedes para motivarlos a que se pongan a decorar sus huevitos. Va a ser súper divertido que mientras los niños están decorando los huevitos, ustedes les tomen un poco de video. Vístanos de artistas, por favor. Después hacemos una estrategia entre papá y mamá, es una invitación, para esconder en puntos especiales de la casa y seguros y fáciles de encontrar con los bebés los huevitos. Los puedes colocar con algún otro tipo de sorpresas que por tradición siempre se les ponen a los niños. En la búsqueda de esos huevitos, los niños pueden ir con vestuario de primavera, del día del conejo, porque todos los videos que ustedes nos manden van a ser los ilustrativos para contar la historia de la tradición, de la colecta de los huevitos de Pascua. Así es que tenemos de aquí hasta el viernes para que por favor envíen sus videos por WhatsApp, como lo hicimos la vez pasada en la fiesta virtual. Y no se pierdan la ocasión de divertirnos todos juntos. Ok, cualquier duda, ya saben que me pueden comentar en esta misma publicación y de inmediato la atendemos. ¡A divertirnos todos juntos! Se los espero en todos sus videos para que después vayamos a nuestra actividad de la colecta virtual de los huevitos de Pascua, que está programada para este domingo, el domingo de Pascua. ¡Gracias! ¡Gracias!